Bueno, muy buenas noches a la familia Viroleña y a la familia del Departamento de la Paz. Es un gusto poder llegar hasta usted a través del programa Contacto con la Comunidad y poder compartir algunas cuestiones importantes que tienen que ver con el desarrollo local. Estamos ya en las postrimerías, podríamos decir, de este segundo periodo que gracias a Dios y a la voluntad de nuestro pueblo, este servidor ha presidido el Consejo Municipal 2012-2015 y es bueno que hagamos algunas reflexiones sobre proyectos que están siendo ejecutados en este momento y vamos a aprovechar los próximos programas también para hacer un recuento de los proyectos que se han ido desarrollando en estos seis años que están a punto de concluir el día 30 de abril de este año y por supuesto que también podamos analizar las proyecciones que tenemos a futuro en el 2015-2018 que a partir del 1 de mayo vamos a reasumir, gracias a Dios y al apoyo de nuestro pueblo que así lo ha dispuesto con el nuevo Consejo Municipal, Consejo Municipal Plural, a quienes desde ya, como dijimos en el programa anterior damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros hermanos y hermanas que se integran a este Consejo Municipal no dudamos tendremos una labor, como dijimos, fructífera, una labor de mucha intensidad y mi respeto, mi aprecio para todas las personas, hombres y mujeres, hermanos y hermanas que estaremos trabajando en este periodo 2015-2018 quisiéramos aprovechar para poner en conocimiento de toda la ciudadanía que uno de los proyectos, esto es un proyecto de modernización de servicios de aquí de la municipalidad nosotros habíamos escuchado a lo largo de este tiempo que nuestra gente decía que era necesario, era menester, mejorar la entrega de documentos del registro del Estado Familiar una dependencia muy importante, nuestras compañeras y compañeros que ahí laboran con gran ahínco, trabajan por satisfacer la demanda ciudadana de documentos que ahí se piden como partidas de nacimiento, por mencionar algunos entonces este es un servicio que dentro de poco tiempo, próximo lunes nosotros vamos a iniciar ya el proceso de modernización del registro del Estado Familiar ¿en qué consiste o cuáles son los pasos que han sido dados para este proceso de modernización? en primer lugar quiero mencionar que hace 5 días hemos firmado con el Registro Nacional de las Personas Naturales, el RNPN, hemos firmado un convenio entre el RNPN y la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca por medio del cual nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente a utilizar toda la tecnología, toda la base de datos que tiene el RNPN la que tenemos nosotros para compartir todos estos datos, tener la posibilidad incluso a partir ya de que se haya modernizado el registro del Estado Familiar de hacer asentamientos incluso de niños que tengan hasta 12 años de edad hoy en día no podemos hacerlo, podemos recurrir a otras instancias o a los servicios de notarios para poder asentar niños, por ejemplo un niño de 7, 8 años que venga acá ya no se puede hacer un asentamiento directo sino que se necesitan otros procedimientos, pero con este proceso de modernización por mencionar algunas de las ventajas que vamos a tener para ponerlas al servicio de nuestra gente, tenemos este tipo de registros pero lo más importante es la automatización de procesos que vamos a tener nosotros aspiramos a un plazo corto que toda persona que solicite una partida de nacimiento la pueda tener en 2 minutos, la pueda tener en 3 minutos que podamos tener un sistema también de expedición de partidas de nacimiento y quien viva afuera de Zacatecoluca, quien viva en otra ciudad o departamento del país o incluso fuera del país que se necesitan muchas veces estos documentos podamos nosotros expedirla y a través de algún courier poder hacer llegar este documento a cualquier lugar del mundo entonces eso es lo que nosotros queremos por supuesto que esto es algo más que digitar partidas de nacimiento y meterlas a un sistema aquí se trata de establecer una metodología de digitación, de albacenamiento de tener un servidor también que sea capaz de soportar toda esa información de tener todo digitalizado y sobre todo de poder emitir ese documento en tiempo récord también evitar o corregir uno de los problemas más grandes que tenemos que es el subregistro, es decir, personas que no tienen documentación personas que por alguna razón también tienen problemas con su nombre nosotros queremos trabajar de la manera más intensa en modernizar este servicio tan importante de la municipalidad ya hemos logrado avanzar en Catastro, en Cuentas Corrientes en Medio Ambiente, ahora tenemos planes de Medio Ambiente tenemos una eficiencia enorme en Cuentas Corrientes y Catastro ya estamos a punto también de adquirir dos estaciones totales para hacer mediciones topográficas con nuestros propios equipos actualmente ya tenemos GPS tenemos todo catastrado tenemos la calidad de los suelos donde suelo urbanizable, suelo no urbanizable suelo de uso agrícola todo eso ya lo tenemos bien definido tenemos un mapa de los distintos tipos de suelo entonces queremos también que el registro del estado familiar el REF como se abrevia por sus siglas también esté acorde con las nuevas tecnologías y esperamos nosotros tener varios puntos de atención del registro del estado familiar ya no tenerlo concentrado en un solo lugar al poder contar ya con todas estas tecnologías informáticas y al tener esto sistematizado y al tener todo esto en línea vamos a poder expedir estos documentos porque todo va a estar debidamente conectado a través de internet tener al menos cuatro puntos de atención en nuestro municipio esto se trata de acercar más los servicios a la gente queremos tener un distrito descentralizado pronto vamos a poder darlo a conocer donde tengamos catastro, cuentas corrientes, registro del estado familiar y a todo informatizado todo digitalizado para que los trámites sean los más expeditos posibles y para que cada vez esto sea menos engorroso sabemos que esto era algo que todavía nos hacía falta a nosotros pero ahí vamos caminando en esa dirección queremos modernizarlo y sobre todo vamos a ser la primera alcaldía en el país que tiene ese convenio con el RNPN no solamente se trata de dar las partidas en tiempo récord sino que se trata de modernizar todo lo que tiene que ver con el registro civil tiene que ver con garantizar que toda esta información va a estar disponible cuando se solicite por parte de los usuarios rápidamente, de la mejor manera posible garantizando que todos estos procedimientos se hagan para el caso de alguien la vez pasada nos hablaban de Canadá que necesitaban una partida de nacimiento y todo ese proceso, todo ese trámite comenzar a hacer ciertas averiguaciones de libros muchos de estos libros tienen ya bastante tiempo están en una condición bastante frágil existen unos escáneres especiales para poder copiar todos esos libros sin necesidad de deteriorar ninguna de sus páginas y con esa tecnología nosotros vamos a contar que alguien nos la solicite de cualquier lugar del mundo y nosotros estar en la disponibilidad de enviarle este documento para facilitar toda la tramitología de eso se trata, facilitar procesos cada vez poner más al alcance de la ciudadanía nosotros creemos que los servicios municipales tienen que ser eficientes hemos avanzado mucho en eso hemos cambiado todo el mundo lo puede ver se han dado cambios todavía tenemos algún trabajo que hacer indudablemente sí pero la alcaldía municipal se ha modernizado la alcaldía municipal está en estos momentos trabajando fuertemente por modernizar el registro del estado familiar y ya con esto podemos decir hemos avanzado de manera uniforme ahora tenemos nuestro propio departamento de pavimentación y caminos rurales lo que mencionaba hace un momento nuestra unidad medioambiental ya ustedes pueden ver hemos tenido cielos nublados este día y la estación lluviosa la tenemos ya más bien ya está aquí ya está aquí estamos preparados el día de ayer se ha reunido el comité municipal de protección civil con todas las instancias que participan en esto estamos trazando ya todos nuestros planes continúa lo que habíamos visto del plan castor el plan de limpieza de quebradas y tragantes como repito y lo vimos en el anterior programa hemos visto inundaciones tremendas en ciertas áreas de otros municipios esto pues nosotros lo lamentamos pero en Zacatecoluca estamos trabajando para que las aguas pluviales puedan correr como debe de ser y como siempre recordando a nuestra población y pidiendo a nuestra población su colaboración para no lanzar basura para no lanzar objetos o materiales que obstruyan los drenajes de las aguas lluvias nosotros por nuestra parte estamos trabajando arduamente para poder cumplir nuestras maquinarias están haciendo dragados nuestras retroexcavadoras nuestras palas de oruga están dragando ríos construyendo bordas siguiendo un plan un plan trazado ya de una manera científica conociendo la hidrología conociendo la geología y estamos nosotros avanzando pues repito en la ejecución de todos estos planes de todas estas obras que van a mitigar los lugares que tienen riesgo y vamos a prevenir cualquier otro problema así que para tranquilidad de toda nuestra ciudadanía estamos ya preparados para afrontar las emergencias que pudieran surgir en el transcurso de esta estación invernal siempre hay que estar preparado recordemos los incendios forestales que hemos tenido en estos meses igualmente hemos tenido situaciones de derrames de sustancias peligrosas como el que tuvimos a finales del año anterior cerca de la urbanización Brisas de la Paz cuando hubo una pipa que transportaba Dirsol 40 que es un solvente de pinturas esta pipa tuvo un accidente y derramó parte del material y ya nosotros tenemos un protocolo también de actuación en caso de derrame de sustancias peligrosas así es que queremos manifestarles entonces que ya el próximo lunes el próximo lunes nosotros vamos a firmar lunes 27 de abril vamos a firmar el documento para iniciar la modernización del registro del estado familiar es una obra más de modernización de servicios municipales para nuestra ciudadanía y esperamos así culminar el proceso de modernización de los servicios municipales muy bien vamos a pasar a otro tema también que es igualmente importante todos sabemos lo crucial que es la educación para generar habilidades y destrezas que nos permitan insertarnos en el mundo laboral sabemos que la educación es uno de los elementos indispensables y fundamentales para lograr la superación personal para lograr aprovechar las habilidades innatas que todos tenemos nuestras capacidades y ponerlas al servicio del trabajo al servicio de nuestras comunidades al servicio de lograr una inserción en el mundo del trabajo en el mundo laboral en el comercio en la industria en las profesiones en las artes y los oficios en ese sentido nosotros en el marco del convenio que tenemos con el PNUD y los fondos de la cooperación noruega hemos tenido la oportunidad de entregar 60 becas divididas en 30 becas de estudio y 30 becas laborales en que consiste cada una de ellas las becas laborales como habíamos expresado en otra oportunidad constituye que nosotros vamos a lograr una ubicación laboral de 30 jóvenes hombres y mujeres jóvenes las y los jóvenes les vamos a lograr una ubicación laboral donde a través de esta beca se va a pagar el 50% de un salario mínimo la empresa que lo recibe cubriría el otro 50% estos son jóvenes que van de una zona establecida en el sector sur de Zacatecoluca y ya en este momento han sido colocados un 80% son jóvenes que han terminado sus estudios de bachillerato y que de esta manera van a lograr su primer empleo el primer empleo el empleo joven que es algo fundamental sabemos nosotros que el empleo y el trabajo son o es un elemento fundamental para lograr la inserción en la vida productiva entonces nosotros estamos trabajando repito el PNUD y la cooperación noruega han permitido a Dios gracias que nosotros podamos tener este incentivo para nuestros jóvenes y queremos ampliarlo por otro lado también las becas de estudio que han sido distribuidos en algunos centros educativos y que está también incentivando que los niños y niñas permanezcan en las aulas esto viene a agregarse algunos esfuerzos como la escuela inclusiva de tiempo pleno que todos la conocemos que es una metodología de educación que busca mantener a los niños y las niñas a los jóvenes y las jóvenes en los centros educativos ocupados trabajando en aprender porque el aprendizaje la enseñanza entendido esto como aquellas capacidades que nosotros vamos a desarrollar aquello que nos va a permitir a nosotros que con nuestros conocimientos podamos resolver problemas podamos aplicarlo a situaciones concretas en nuestra vida porque tener información es una cosa y tener conocimiento es otra tener conocimiento es lograr que a través de lo que hemos aprendido podamos resolver situaciones en distintas áreas repito ciencias artes u oficios todo es importante todo es crucial nosotros queremos apostar fuertemente por la educación y por el trabajo y repito nosotros vamos a continuar nuestros esfuerzos para lograr apoyos para lograr respaldos y de esa manera poder ampliar nuestra oferta tanto laboral a través de estas becas de trabajo como con las becas de estudio del PNUD y la cooperación noruega e igualmente estamos en una gestión de fondos con el fondo de inversión social para el desarrollo local para continuar apoyando los emprendimientos productivos este día también recibimos la visita de cooperantes de una ONG llamada Solidar Swiss con quienes platicamos de algunos proyectos de emprendedurismo y hemos platicado también de proyectos de protección civil y de proyectos también de agua potable continuamos nuestros proyectos de agua potable con agua viva una organización de carácter filantrópico estadounidense con quienes hemos logrado ya la perforación de aproximadamente 14 pozos industriales que en estos momentos están ya brindando vital líquido un derecho humano fundamental a nuestras comunidades y eso es una de las ventajas de tener un trabajo con las organizaciones no gubernamentales y con la cooperación internacional es importante gestionar nosotros a través de nuestra unidad de gestión hemos logrado todos estos proyectos hemos logrado que estos recursos vengan ya usted tendrá la oportunidad mi querido hermano y hermana de constatar en cada uno de estos proyectos cuál ha sido el rol que nosotros hemos logrado una municipalidad tiene como una de sus prioridades gestional tiene como una de sus prioridades buscar los apoyos buscar la cooperación presentar proyectos presentar carpetas técnicas presentar al menos perfiles de proyectos que nos permitan a nosotros que el cooperante se interese porque son proyectos socialmente consensuados proyectos que van a aliviar carencias o necesidades muy sentidas de la población sobre todo que al ejecutarse les cambia completamente la dinámica a las comunidades una comunidad sin agua potable una comunidad que tiene que o comprarla o hacer largos viajes para poder aprovisionarse con el agua si ya tenemos un pozo en la comunidad estamos nosotros resolviendo estas necesidades entonces en esa dirección vamos en ese sentido estamos trabajando yo quisiera que cuando pudiéramos fuéramos estas comunidades cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas con sus cántaros o porrones llenándolos de agua donde antes tenía me decía una señora teníamos que caminar hasta dos kilómetros y ahora lo tienen cerquita entonces eso es importantísimo eso eso es el fruto de un trabajo a través de la gestión todos los días estamos comunicándonos con los distintos cooperantes con los distintos donantes presentando proyectos visitando las comunidades convenciéndolas podemos decir que ya hay al menos cuatro fuentes de cooperantes que estamos trabajando en este momento y que ya dentro de poco vamos a poder anunciar los nuevos proyectos que van a ir encaminados a satisfacer necesidades muy sentidas de nuestra población esperamos nosotros que estos tres años van a ser muy productivos van a estar llenos de realizaciones positivas va a haber mucha cooperación sin duda alguna y vamos a trabajar así como estamos transformando algunas comunidades que ya vamos a hablar de una de ellas nosotros nos comprometemos a seguir gestionando a trabajar duro ya me hemos mencionado que la cancha municipal que está ubicada en el barrio San José es una de nuestras prioridades al igual que la estación del ferrocarril para la escuela de arte y oficios tradicionales es una prioridad así como también la plaza de la gastronomía y la artesanía viroleñas por supuesto sin olvidarnos de la atención que tenemos que ir a dar a distintas calles en nuestro querido territorio tanto del área urbana del área periurbana y del área rural vamos a compartir con ustedes algunas imágenes que tienen que ver con la entrega de estas becas de trabajo y estas becas de estudio les dejo con estas imágenes un día muy importante un día muy especial para cada uno de nosotros vamos a firmar una carta de compromiso ya a nuestro cítico municipal profesor Galvario mencionaba todo el contexto es una ayuda que les va a venir a beneficiar a cada uno de ustedes sabemos que también hay muchas pero sabemos que es importante así que entenderán también que hay ciertos compromisos y los compromisos por ejemplo de la municipalidad es legales a tiempo el desembolso de la vida económica pero también hay un compromiso de parte de ustedes un compromiso normal y básico sencillo que es que el estudiante sea un buen estudiante que cumpla nada más los requerimientos o el reglamento interno de la institución eso es lo únicamente que se pide y que rinda académicamente que estudie que salga bien en las notas que no copie los exámenes que no vaya a la tarea de internet que le dé copiar de Google y solo le da copiar y el padre de familia o el tutor que también esté pendiente de él porque a veces el tutor o el responsable no le pregunta te dejaron tarea te ayuda a hacer la tarea mira cómo investigamos esta tarea sino que hoy también el compromiso de parte del tutor es que va a estar pendiente de la educación del beneficiado y estar viniendo a la escuela a preguntar cómo va cómo rinde disciplinariamente hablando y etc así que es un compromiso donde vamos a asumirlos todos o sea hay deberes pero también hay derechos donde vamos nosotros a cumplir nosotros en estos momentos tenemos en nuestro poder la carta compromiso un documento oficial que respalda este beneficio de las becas donde usted y yo vamos a firmar voy a dar lectura en estos momentos a la carta compromiso para que usted sepa cuáles son esos esos compromisos que asumimos voy a leer el caso de la de la señora Daisy Carolina delgado ¿está de eso? bueno Daisy comenzamos yo Daisy de 30 años de edad con número de x66 que vamos a decir quien es madre director de Alison Guadalupe Hernández Delgado ¿es ahora aquí Alison? no de la colonia La Esperanza número 1 he decidido formar parte del programa de jóvenes emprendedores en ciudades seguras que la alcaldía municipal de Zacatecoluca a través de la comisión municipal de prevención de violencia implementada con el apoyo del programa de las naciones unidas para el desarrollo entiendo que esta municipalidad a través de dicha comisión proporcionará los recursos financieros para el pago de la beca asignada a mi persona para que continúen mis estudios de segundo grado en este caso de segundo grado en el centro escolar Claudia Lars durante el año electivo 2015 con la cantidad de 30 dólares mensuales durante los meses de febrero hasta noviembre fondos que serán entregados a través del centro educativo por medio de un cheque al becario o la persona responsable en este caso a la persona responsable por ser mayor de edad brindará seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en esta carta los cuales son para los que estoy dispuesto muestro mi interés en uno ser parte del programa de jóvenes emprendedores y dos hago constar que conozco los requisitos y compromisos para obtener esta beca los cuales son dentro del centro escolar estos son los compromisos que hay que asumir uno presentarme puntual y debidamente al centro educativo todos los días de clase ¿a qué hora comienzan las clases aquí? a las 7 entonces tienen que estar puntual bueno tengan un buenos días en este día estamos acá reunidos en el centro escolar Claudia Lars para hacer la firma de las cartas compromiso de los jóvenes decados que han sido beneficiados por el programa y el proyecto de PNUD en el programa de prevención de violencia acá nos encontramos con todos los padres de los jóvenes como los niños también que han sido beneficiados para poder realizar esta firma estos jóvenes han sido seleccionados por medio de una de un censo que se hizo en el mes de noviembre donde cada uno se visitó su familia y ellos nos daban los datos de los jóvenes para que ellos pudieran ser parte del programa así también tenemos lo que es el programa de becas de empleo donde se están beneficiando 30 jóvenes también tanto en el área de educación como en el área de empleo por todo son 60 jóvenes que están siendo beneficiados por medio de este programa esperamos que estos jóvenes aprovechen la oportunidad que se les está dando y que se les pueda dar el seguimiento respectivo que el programa pues acredita para que estos jóvenes sigan adelante la ayuda que se les da a los jóvenes es una cuota de 30 dólares en cuanto a lo que es la beca educativa mensual iniciando desde el mes de febrero y finalizando en el mes de noviembre primeramente darle las gracias al doctor Iresi y a la organización por habernos dado una beca que nos ayuda mucho a nosotros como estudiantes para seguirnos superando y que todo nosotros nos vamos a esforzar y poner de nosotros para seguir bien en las notas y agradecerle por darnos esa ayuda y que nosotros lo vamos a saber agradecer bueno han visto ustedes las imágenes donde se muestra parte de lo que fue la entrega de estas becas de estos jóvenes niños niñas jóvenes que van a dentro de poco nosotros esperamos ellos van a continuar con sus actividades en un futuro se van a convertir en hombres y mujeres que van a aportar con su conocimiento con su formación en la transformación de nuestra querida tierra viroleña en nuestro departamento y en nuestro país nosotros creemos en la educación nosotros creemos en la inclusión creemos que en las mejores condiciones de dotar de conocimiento al niño y a la niña nos va a permitir aportar ventajosamente en la construcción de este ciudadano y ciudadana del mañana que va desde su particular perspectiva pero trabajando de una manera colectiva mejorar nuestra realidad y mejorar nuestro estado de cosas en nuestra querida tierra que hoy más que nunca necesita de todos y de todas para poder superar los distintos problemas que a diario afrontamos pero confiamos en Dios y confiamos en nuestra gente en nuestra niñez en nuestra juventud nuestra adolescencia en nuestros adultos mayores en fin en todo que estamos trabajando de la manera más unida para salir adelante muy bien y ya para ir cerrando este programa quisiera comentarles que hemos estado realizando siempre las visitas de campo en la colonia de San Carlos 1 uno de los más grandes proyectos que se está llevando a cabo a nivel nacional de mejoramiento integral de barrios y colonias de aquellos asentamientos urbanos en condición de precariedad y que juntamente con el viceministerio de vivienda se está llevando a cabo este proyecto hemos podido ver ya los avances en materia de colocación de carpeta fáltica y a este ritmo creemos nosotros que a mediados de mayo más o menos va a estar finalizando este megaproyecto de la colonia San Carlos 1 igualmente el proyecto de la colonia San Carlos número 2 estos son esfuerzos muy importantes que nosotros estamos realizando y que no dudamos que no tenemos ninguna duda en decir que estas comunidades han cambiado notablemente sus condiciones de vida vamos a dejarlo con estas imágenes para que ustedes puedan ver el grado de avance de la colonia San Carlos 1 hasta aquí este programa veamos las imágenes y les deseamos la mejor de las noches las imágenes las imágenes las imágenes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.